Hola que tal, bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar acerca de sistemas operativos vamos a hablar acerca de que sistemas operativos utilizan los desarrolladores y para eso nos vamos a basar en la estadística y en la encuesta de Stack Overflow que le hicieron o que hacen anualmente a los desarrolladores que utilizan su plataforma entonces, bueno, aquí ya tenemos en el monitor la estadística, en la pantalla lo tengo y voy a hablar acerca de esto, a ver que sistemas operativos son los que más se usan cuáles me gustan a mí, cuáles no me gustan tanto y antes de empezar el vídeo, aún así, ¿vale? quiero que me pongan en los comentarios cuál es el sistema operativo que tú utilizas principalmente, ¿vale? todo el que esté viendo este vídeo, que ponga aquí abajo en los comentarios cuál utiliza bien, pues mira, aquí en la estadística esta, en la encuesta, pone que el 49% o el 50% de la gente utiliza Windows, ¿vale? el 50% prácticamente utiliza Windows es algo normal porque Windows es lo que ya viene de serie en todos los ordenadores instalados y tal, ¿no? es lo más normal que la gente utilice Windows me parece normal el siguiente es Mac, MacOS porque también se utiliza mucho, ¿no? a nivel de... o sea, hay gente que le encanta mucho Apple y que se compra sus productos, se compra sus ordenadores y utilizan el Mac para diseñar, programar y para todo es su ordenador preferido, digamos y por eso hay tanta gente que lo utiliza, ¿no? y luego ya el resto de gente el 23,4% utiliza Linux, ¿vale? bastante, podríamos decir, acertada, ¿no? en este caso porque estos porcentajes se reflejan a nivel mundial, ¿no? entonces, prácticamente Mac y Linux comparten un porcentaje muy parecido y Windows es lo que más utiliza la gente ¿ok? yo personalmente lo principal que utilizo en mis equipos el sistema operativo que casi siempre estoy utilizando es Windows ¿por qué? te podrás estar preguntando pues porque a mí me parece muy cómodo Windows o sea, yo lo utilizo muy cómodamente y además tengo herramientas que únicamente están en Windows ¿no? editores de vídeo que utilizo para Windows el Photoshop y herramientas que yo utilizo normalmente que están en Windows y aparte del sistema operativo pues la verdad, con Windows 10 la verdad es que va muy bien y me gusta bastante como está, ¿no? aparte yo ya estoy muy acostumbrado a Windows entonces súmale a eso súmale a mi costumbre a Windows o sea, que tengo un montón de herramientas exclusivas que yo utilizo que están solamente en Windows súmale a eso que puedo jugar a videojuegos cosas que en el resto de sistemas operativos no podría y pues simplemente por compatibilidad y y por costumbre básicamente pues utilizo Windows, la verdad y está bien o sea, me da todo lo que yo necesito no vas a ser mejor desarrollador por utilizar un sistema operativo u otro vas a ser igual de buen programador si utilizas Mac Linux o Windows la verdad otra cosa es que tú te sientas más dios de la programación o te sientas más experto si utilizas por ejemplo Linux, ¿no? a mi Linux me encanta si yo tuviera todas las posibilidades y toda la compatibilidad que me da Windows para todo el software que yo suelo utilizar y tal utilizaría Linux seguramente porque va muy rápido ¿vale? va muy bien no tienes que tener antivirus porque no hay problema con eso prácticamente y está muy muy bien la verdad y muchísima gente que utiliza Linux que utiliza mismamente los administradores de sistemas que trabajan en las empresas en las que yo he trabajado por ejemplo todos los administradores de sistemas siempre tenían siempre tenían un Ubuntu un Debian algo así y es verdad que para ese tipo de cosas es lo más potente ¿no? y luego los desarrolladores pues algunos utilizaban Linux otros utilizaban Windows y otros utilizaban Mac ¿vale? yo personalmente a mí Apple no me gusta mucho y para es que no sé me parece un producto un poco elitista y no me no me convence del todo ¿vale? de todas formas si quieres que haga un vídeo hablando de lo bueno y lo malo lo que me gusta y lo que no me gusta de Apple y de Mac y todo esto me lo puedes dejar en los comentarios también me lo puedes poner en los comentarios haz un vídeo hablando de lo que te gusta y lo que no te gusta de Apple si veo muchos comentarios de eso hago un vídeo hablando de de Apple ¿vale? y de lo que me gusta si es necesario un Mac para programar si es necesario un Mac para ser diseñador todo eso todos esos temas los puedo tratar en un vídeo en exclusiva ¿vale? pero principalmente a mí me gusta Windows por eso por la compatibilidad por la costumbre porque tengo programas que solamente puedo usar en Windows ¿no? pero yo conozco muchos desarrolladores que utilizan que utilizan Mac que también les va muy bien ¿no? porque pues están esos ordenadores están muy muy optimizados para ese software con lo cual funcionan muy bien los programas y van muy rápido también por ejemplo si tú eres desarrollador para dispositivos móviles con iOS ¿vale? pues tienes que tener un Mac obligatoriamente porque ese software para tu programarlo en torno a desarrollo y tal y el compilador y toda la historia para tu desarrollar aplicaciones para iPhone iPad etcétera solamente está en Mac entonces te lo tienes que comprar obligatoriamente ¿no? y si tú te vas a dedicar por ejemplo a cualquier lenguaje de programación de código abierto pues Linux es lo mejor ¿no? la verdad para ese tipo de software o para desarrollar ese tipo de cosas por ejemplo un desarrollador web común y corriente ¿vale? con el MinStack con LAMP con el entorno de desarrollo clásico PHP Apache MySQL puede utilizar un Linux perfectamente ¿vale? y le va a ir mucho más rápido incluso le va a ir más rápido que en un Windows y le va a funcionar muy bien si no utiliza herramientas exclusivas ¿no? sin embargo si tienes que desarrollar para productos de Microsoft pues tienes que utilizar un Windows obligatoriamente entonces eso cada uno que utilice las preferencias o sea cada uno que utilice lo que más le guste a mí personalmente yo voy a seguir con Windows por lo que te he dicho ya me parece para mí o sea la mejor solución para mí el mejor sistema operativo pero ya te digo no va a ser mejor ni peor por usar un sistema operativo u otro por usar una herramienta u otra ¿vale? eso cada uno pues que elija el que más le guste pero las encuestas estas que han hecho aquí en Stack Overflow reflejan que la mayoría de gente pues utiliza Windows seguido de un prácticamente un 25-25 para Linux y para Mac ¿ok? entonces esto es todo por este vídeo ponme en los comentarios cuál utilizas tú qué sistema operativo utilizas tú ponme en los comentarios también si quieres que haga un vídeo de lo bueno o lo malo de Apple qué es lo que me gusta y lo que no me gusta ¿vale? también déjame un like suscríbete si no estás suscrito activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que voy a estar sacando porque viene mucha salsa al canal vienen cosas muy buenas te lo puedo asegurar mira también la descripción del vídeo para apuntarte a mis cursos online de desarrollo web que tengo cursos muy muy potentes y muy muy baratos tienes el acceso a mi página web aquí abajo en la descripción del vídeo para que veas todos mis cursos y para que te apuntes a los que más te gusten ¿de acuerdo? muy muy recomendable y nos vemos en un próximo vídeo de este canal de YouTube chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!